bien hola qué tal buenas tardes noches aquí a toda la comunidad de wordpress eros por aquí les saluda su servidor míster fabián como siempre estamos a 31 de mayo 2023 y bueno como ya están viendo en pantalla la verdad vamos a estar súper súper déjenme por acá confirmando mi audio y vamos a estar hoy celebrando lo que es los 20 años más que celebrando es hablando acerca del cumpleaños de wordpress también los siete años de elemento que de hecho elemento si tiene sorpresas por ahí con su tema de licencias entonces nada simplemente comentar esto también me gustaría las personas que se están conectando que me pudieran confirmar el audio que me están escuchando que el vídeo se está viendo de manera correcta pues para esta manera comenzar a interactuar y pues traerles todas las noticias que tengo hoy pero recuerden que también tenemos una parte donde voy a estar respondiendo sus dudas preguntas acerca de wordpress elementor book commerce o ese proyecto web que estás realizando con esta plataforma también si tienes algún tipo de opinión o quieres darnos algún aporte de algún plugin algún cliente que estás teniendo pues también es bien recibido bien vamos a ver acá y ahí veo que hay personas que se están conectando como les digo me agradecería que me confirmaran el audio para de esta manera nosotros poder acá iniciar veo que bueno por acá veo que hay personas que están entrando que van saliendo pero sería bueno por ahí que me enviaras un comentario no de qué parte te estás conectando para de esta manera poder iniciar acá de manera habitual también hay que celebrar porque claro ya hemos alcanzado lo que es los 23 mil suscriptores dentro del canal esto es gracias a ustedes gracias por seguir creciendo lo que saca la comunidad de wordpress eros ok entonces bueno por ahí estoy viendo a usuarios que siguen conectando les agradecerías que me vean por ahí un saludo que se está escuchando bien como les digo para de esta manera poder iniciar bien por acá tengo a reiner alomar dice saludos desde puerto rico que se está escuchando bien muchas gracias reiner por hacernos esta confirmación de audio y bueno a todas las personas que siguen llegando pues por ahí les agradecería que van comentando que nos digan desde qué parte del mundo se están conectando el día de hoy y bueno voy a iniciar ya acá con lo que son el tema de nuestras noticias bien por acá vamos a ver vamos aquí a salir de pantalla completa y como saben yo siempre tengo aquí lo que es pues una unas apuntes para que de esta manera lo veamos por acá tenemos a Oscar Arena dice saludos de Colombia se escucha perfectamente gracias Oscar también por ahí confirmarme lo que es el audio bien entonces nada igual ahí si te estás conectando voy dejando tus mensajes en el chat que ahorita pasaré nuevamente a leerlos bien como primero vamos a estar viendo aquí lo primero es pues claro los 20 años de WordPress wow ya la verdad tenemos 20 años de este gestor de contenido la verdad esto es impresionante aquí podemos ver directamente el repositor bueno el repositorio del blog oficial de WordPress donde bueno nos comentan un poco acerca de todo lo que ha sido esta trayectoria no 20 años yo puedo decir que llevo utilizando WordPress más de 10 años concretamente alrededor de unos 13 años llevo utilizando WordPress desde 2010 o sea que puedo digamos también presumir que llevo más de la mitad de la vida de WordPress trabajando con él o sea la vida de WordPress son 20 años yo un promedio de unos 13 años digamos unos 12 para ser exacto yo comencé a utilizar WordPress desde agosto 2010 aproximadamente que lo conocí entonces bueno qué interesante esto sería bueno que a través de chat me dijeras hace cuántos años llevas utilizando WordPress de hecho al día de hoy estamos en la versión 6 de WordPress yo me acuerdo cuando empecé a utilizarla estaba en la versión 2.7 por ahí más o menos me acuerdo que era muy interesante también en ese momento todo lo que se podía hacer y bueno y también que no había tanto contenido como lo tenemos al día de hoy de hecho esta celebración de los 20 años fue el día 27 de mayo o sea que el 27 fue el día sábado que se estuvo 27 si el día sábado fue que celebraron los 20 años exactamente de WordPress ok entonces simplemente comentar esto y bueno que a todos los que utilizamos esta plataforma estemos contentos porque esto ha sido la verdad yo creo que una trayectoria bastante larga y que dice mucho de la comunidad que la comunidad de WordPress no somos nosotros mismos entre más utilicemos este software pues también va a tener más desarrollo y pues mucha gente que ya digamos programadores que pues se suman a lo que es el desarrollo del core de WordPress hacer las revisiones todo lo de seguridad y demás muy interesante de hecho acá también en WP Tavern hicieron un post como es a menudo acá en el blog de Taberna de WordPress donde bueno aquí hablan acerca un poco de lo que tiene que ver con el tema de los diferentes lugares donde también suelen hacer digamos reuniones o meetups dice acá es un hito estimable para el software de código abierto que se ejecuta en la web se está celebrando fiestas en todo el mundo Ginebra, Los Ángeles, Estambul, Bangkok, La Rue, Jakarta, Mumbai en más de 150 lugares diferentes estuvieron celebrando alrededor del mundo este gran cumpleaños de WordPress o sea que es muy muy pero muy interesante poder escuchar poder leer esto porque nosotros que estamos aquí utilizamos el gestor de contenidos de WordPress hacemos parte de estas personas de este equipo también que de manera directa o indirecta estamos apoyando el proyecto de código libre que bueno en su momento Matt Mullenmec pues bueno decidió crear que es el creador aquí lo tenemos Matt Mullenweb algo así se pronuncia en fin ahí me colaboran y bueno y al día de hoy ya WordPress está soportando alrededor de 43% de la web aquí tenemos W3Text que nos dice pues cuánto al día de hoy tiene WordPress ya estamos alcanzando el 43.1% de todos los sitios web del mundo están hechos con WordPress o sea que súper interesante bueno ahorita vamos a pasar acá hablando de cumpleaños también vamos a pasar acá el cumpleaños de Elementor la verdad que junto con WordPress yo creo que todos los que estamos aquí de estos WordPresseros que estamos aquí ahorita mismo siempre yo creo que estamos utilizando el día de algún tipo de constructor sabemos que Elementor es uno de los más utilizados al día de hoy desde acá en mi canal y yo también pues recomiendo muchísimo lo que es Elementor y bueno están cumpliendo lo que son 7 años puedo decir que yo conocí Elementor justo en el año que salió 2016 creo que sí 2016 y 2016 lo conocí y bueno en ese momento instantáneamente no empecé a utilizar ya empecé más o menos como en 2017 finalizando a utilizarlo pero yo estuve en una Meetup en una de las primeras Meetup o en la primera Meetup que hubo en Medellín, Colombia me acuerdo estuve allí pues justamente compartiendo con desarrolladores y demás freelance alrededor de WordPress y ahí fue donde me hablaron de Elementor yo venía utilizando otro constructor que era TriTeams y también InstaBuilder algo así que son como constructores más enfocados al marketing en ese momento estaba haciendo mucho marketing de afiliación y por eso utilizaba entonces ahí fue que tuve como los primeros digamos contactos con Elementor y yo ah que interesante era muy básico en ese momento igual pero después comenzó a tener pues todo este gran cambio y se había vuelto el día de hoy uno de los constructores más más utilizados de todo el ecosistema de WordPress de hecho ellos presumen que tienen más de 10 millones de sitios web utilizando Elementor y tienen de esa cuota que estamos hablando acá esa cuota de mercado de WordPress del 43% el otro día leía que tienen con Elementor están hechos alrededor de unos 8% más o menos creo que ellos hablaban pero aquí vemos que la subcategoría de WordPress habla que Elementor tiene un 19% wow yo creo que esa métrica que yo estaba leyendo era que eran 8% de la web en total está hecha en Elementor wow impresionante y bien también les quiero compartir acá lo que es bueno les voy a compartir mi enlace mi enlace acá de afiliación para los que quieran aprovechar ese descuentazo que está teniendo Elementor justamente está teniendo unas grandes promociones al día de hoy en cuanto a sus licencias si alguno de ustedes están interesados que les recomiendo igual si estás viendo esta emisión en diferido igual ellos están teniendo más o menos aquí dice por 7 días a mí me estuvieron llegando emails porque bueno también tengo licencias y bueno hago parte de su digamos de su equipo de afiliados entonces claro me llegaron y están teniendo unas muy buenas promociones del 10% 20% y en su plan agencia del 30% o sea que pueden aprovecharlo yo como siempre suelo recomendar este como un buen plan pero por qué no puedes utilizar este todo depende de la cantidad de sitios que quieras licenciar o digamos que quieras también por qué no ofrecerle a tus clientes estas licencias ahí lo dejo más que todo como digo para el que quiera aprovechar este tipo de licencias y de pronto pues esté ahí como interesado dejar rato en comprarlas yo creo que este es un buen momento cuando están estas ofertas si te interesa como te digo el tema de las licencias y nada también enhorabuena para Elementor por cumplir 7 años es un builder que sigue creciendo la verdad en los últimos meses en el último año ha mejorado muchísimo esperemos que siga mejorando porque como ya he comentado hay otros builders que vienen ahí pisándole los pies como Bricks Bricks es un gran builder que la verdad lo tiene todo para tener pues un éxito como Elementor incluso mayor pero bueno hay que esperar a ver cómo se van desarrollando las cosas porque eso hace parte de nosotros de que un builder se vuelva más popular hace parte del uso que le estemos dando aquí pues yo siempre estoy mencionando Bricks pero bueno hay que ir esperando a ver cómo evolucionan las cosas dentro del ecosistema bien aquí ya antes de pasar a las vulnerabilidades de WordPress vamos a saludar por acá tenemos a Juan Carlos Osorio ¿qué tal Juan Carlos? ¿cómo estamos? un gran saludo te deseo por acá tenemos también a la gran Ivy Marlou sin tanto rollo digital recomiendo que sigan su canal dice que un saludo desde Ciudad de México imagino que con ese nombre sin tanto rollo digital algo trae entre manos aquí la Crack Ivy que bueno hace parte de la comunidad Premium en este caso nuestra comunidad Premium de Discord que pues pertenece a la comunidad está digamos ligada a nuestra academia una vez antes de pasar también pues por qué no mencionarles aquí que pues a los que les interese sumarse a mi academia Premium en este caso donde bueno va a acceder a soporte también a cursos y también pues a lo que son demos clones instalables mira que aquí tenemos algunos testimonios de usuarios que están dentro y pues también todavía seguimos acá con la oferta de pues 60 dólares el año estamos ya a puntito a puntito de que se acaban los cupos a este precio ya estamos que llegamos a los cantidad de miembros fundadores los 100 miembros fundadores ya lo vamos a cumplir y ahí vamos a cerrar las puertas por este valor y volveremos a abrir más adelante obviamente con un valor más alto en este caso para los próximos o sea que aprovecha también tenemos lo que es una suite de plugins suite de plugins Premium donde puedes acceder a ellos de hecho acá les te puedo mostrar de manera rápida donde tenemos bueno cursos de hecho mañana ya empieza a salir el nuevo curso que estoy sacando ahorita les voy a dar detalles de ese curso también y bueno tenemos aquí los live premium que hacemos también donde puedes acceder a mí en directo en vivo y en directo también como esto pero puedes tener micrófono abierto compartir pantalla chatear con los usuarios y demás que es nuestra comunidad privada en Discord y bueno aquí tenemos masterclasses tenemos aquí también toda la suite de plugins Premium en los que puedes acceder para que puedas replicar los proyectos que yo estoy enseñando y los puedas utilizar en tus proyectos también entonces como es tenemos toda una suite tenemos demos aquí tenemos el demo de tienda Michify prontamente la vamos a tener disponible en Flexbox un demo también para sitios de reservas que está basado en la temática de una barbería pero esto aplicaría para SPAD médicos no sé servicios de salud ontología etcétera etcétera abogados todo lo que tenga que ver con reservas por horas entre otras descargas que vamos a ir añadiendo también un repositorio que vamos a ir extendiendo con JSON de plantillas para embudos landing pages sitios completos y demás y como les decía actualmente de hecho ya mañana se empieza a liberar el curso que estoy grabando acerca de este proyecto que ven en pantalla digamos que es un proyecto donde estamos explicando cómo se crea un sitio web para vender servicios en este caso está enfocado a servicios de diseño web pero esto lo pudieras utilizar para lo que quieras y más allá del diseño que ves que la verdad está bastante profesional estamos enseñando a cómo hacer todas estas animaciones que estás viendo que van apareciendo animaciones de entrada de más y cómo cada vez sacarle el mayor provecho a Elementor como puedes ver acá podemos ver ya lo que es la página de servicios y puedes ver que bueno con imágenes impactantes también ahí comparto los bancos de fotos que suelo utilizar como Embato Kanban Pexels y demás entonces mira tenemos acá videos de fondo como estás viendo este tipo de secciones con estas formas de divisor súper interesantes entre otros detalles también aquí en el apartado de blog podemos ver que tenemos todo el tema de blog tenemos aquí tabla de contenidos y bueno estamos explicando justamente cómo realizar todo esto y ese curso ya se empieza a publicar mañana que después creación de página web tipo corporativa para vender servicios o en este caso pues para lo que tú la quieras aplicar pero también recuerda que este clon exactamente el clon que estás viendo aquí vas a obtenerlo también para poder descargarlo e instalarlo con unos pocos clips de hecho esto lo vamos a tener en formato clon y también en formato JSON las plantillas individuales para que puedas descargar bien bueno ya una vez dicho esto vamos a pasar acá ahorita con el tema de las vulnerabilidades de esta semana del ecosistema de wordpress que estuvo muy interesante de hecho déjame recordarte voy por acá a encender lo que es mi QR mi QR en Telegram te recomiendo que te suscribas aquí debajo de mi cara de mi cámara va a estar apareciendo el QR suscríbete al Telegram súmate a ese canal porque la semana anterior varias de las vulnerabilidades que estoy reportando aquí las estuvimos publicando la semana anterior que no tuve directo digamos en YouTube y también la semana anterior como está haciendo cada vez más a menudo a veces en un día random sin avisar hago directo por el canal de Telegram y ahí también puedes acceder a mí de manera directa digamos hago de repente un live ahí un poco de interacción con los usuarios charlamos un poco acerca de proyectos me hacen preguntas entonces te invito a que te suscribas ahí al Telegram también si no estás suscrito al canal de YouTube por favor suscríbete porque pues aquí también tenemos buen contenido buenos directos y en breve también se va a venir lo que es pues digamos como la temporada de contenido 2023 para el canal bien vamos a ver acá primero que todo tenemos una vulnerabilidad en el core de WordPress al día de hoy muy importante que estés en la última versión 6.2.2 porque han corregido ya esta vulnerabilidad de los shortcodes que resultó en la 6.2.1 ok después vamos a ir al tema de plugins este lo estuvimos reportando como te digo la semana anterior en el canal de Telegram Elementor tenía una vulnerabilidad que al día de hoy te recomiendo que Elementor core mínimo está en la versión 3.13.3 porque están corrigiendo esa pues justamente vulnerabilidad de hecho también comento que en breve se va a venir lo que es la versión 3.14 de Elementor con muy buenas mejoras también nuevas características en Elementor Pro me estuvo llegando creo que ayer me llegó el correo electrónico porque hago también parte del equipo beta tester que cualquiera se puede sumar eso no hay que ser ni especial ni tener un montón de conocimiento simplemente te apuntas con email al equipo beta tester y ya está o sea simplemente me llegó el email y pues ya puedo acceder a esa versión tenemos Jetpad un plugin que bueno yo en lo personal no recomiendo pero que viene autoinstalado a veces en muchos Wordpress mira más de 5 millones de instalaciones actualízalo otro WooCommerce Chipping Tax la verdad un plugin que se suele utilizar mucho para todo el tema de los taxes y shipping aunque esto está muy enfocado al mercado americano pero bueno si lo utilizas por favor actualízate después tenemos un Limit Elements ese también lo estuve reportando en el grupo de Telegram donde bueno por favor corrige porque si utilizas Elementor puede que este plugin lo estés utilizando entre otros plugins la verdad que me parecieron relevantes digamos que fueron esos la verdad hay muchos otros Ultimate Dashboard es un plugin que estuve comentándolo otra vez porque es un plugin que sirve para customizar personalizar lo que es el dashboard de Wordpress esto viene muy bien cuando de pronto quieres personalizar el dashboard de Wordpress porque le vas a entregar a algún cliente y pues quieres darle tu toque personal como es aquí en esta imagen se le puede dar un look bien diferente a lo que tiene que ver al panel de Wordpress mira el típico panel así después lo podemos ir convirtiendo de otra manera como añadirle otros estilos y demás y me parece interesante para el que quiera usar ok bien después que otro plugin que me pareció interesante este que yo lo utilizo muchísimo Jeff from Builder también lo reporté la semana anterior en el Telegram versión 307 donde bueno tuvieron un cross-site request que esto es muy típico el XSS los cross-site requests dentro de plugin entonces por favor actualiza entre otros plugins vamos a ir bajando porque mira Uncanny Automator también tuvo este bueno yo utilizo lo que es Automator WP pero Uncanny es una muy buena opción hace lo mismo que Automator pero bueno mira que aquí lo tenemos también Uncanny Automator habría que actualizar yo estuve ya revisando y por aquí la verdad después de esto creo que no vi como más plugin relevante igual les voy a compartir acá lo que es la URL a través del chat para los que quieran ahí justamente pues ver de primera mano lo que el equipo de ITEMS tenía para nosotros en cuanto a reportes de versión como les digo igual este reporte llega el día de hoy pero algunos reportes de la semana anterior yo los estuve dando directamente en el canal de Teleron ok para que estén atentos y se sumen al canal bien vamos a ver qué más tenemos por acá yo por acá estuve viendo vamos a ver ahorita que yo estuve viendo después creo que son unos plugins premium si recuerdo bien acá lo tenemos vamos a bajar porque claro ya al final tenemos mira acá Duplicator Pro sí Duplicator Pro que es para hacer backups y todo hay que actualizar para el que utilice Gravity Forms también es muy utilizado RunMass SEO Pro este fue el que me llamó la atención RunMass SEO Pro pues justamente en este caso tiene también un XSS Reflecte Cross-Eye Scripting y también me gustaría comentar algo de RunMap que me llamó la atención porque recién me enteré hoy gracias a Escuadrón que es un canal que sigo RunMap vamos a buscar aquí algo que se llama Growth One fue adquirido por una compañía enorme que se llama Growth One y también de hecho Growth One yo esto no lo sabía me enteré hoy mira que acá bueno dice que Growth One es 10 WordPress Ecosystem Wish Sale Growth One también se ha sumado a WP Rocket hace buen tiempo yo esto no lo sabía apenas me enteré hoy de hecho quiero darle los créditos acá a a Web Escuadrón para que sepan es un canal que sigo del Reino Unido Wet Escuadrón vamos a colocarlo acá creo que mira este Wet Escuadrón es alguien bueno un canal que yo sigo mucho acá del Reino Unido creo que él está en el Reino Unido si recuerdo bien y él aquí justamente de hecho aquí pueden ver que me vi el video al rato él aquí reportaba esto primero me llamó la atención porque dice RunMap lo vendieron como así pero también me entero que este grupo que es enorme tiene muchas marcas o empresas a su alrededor de su ecosistema también se han sumado con WP Rocket o sea que como lo que hablaba Wet Escuadrón aquí justamente era que lo que se viene entonces para este plugin RunMap SEO porque si tienen al equipo de el plugin que mejor optimiza WordPress que es WP Rocket y ahorita se han sumado con un plugin SEO no sé pensemos en unos 2-3 años que va a poder ser de RunMap RunMap también es un plugin SEO que viene creciendo muchísimo dentro del ecosistema de WordPress de los plugins más descargados y más utilizados en el último tiempo recién lo lanzaron en 2019 recuerdo bien lo lanzaron ahí porque yo estuve hablando mucho de ese plugin en ese momento de hecho creo que tengo videos dentro del canal donde explico la configuración total en ese momento y la verdad es un gran plugin al día de hoy yo ya estoy comenzando a recomendar más un poco SEOPress no porque RunMap lo haga mal sino porque me parece que SEOPress también tiene muchas de las funciones y bueno también es un plugin que vamos a tener dentro de la academia el plugin pro lo vamos a poder compartir ahí entonces RunMap también como digo es gran plugin lo sigo recomendando pero bueno yo voy a estar grabando después optimizaciones SEO con otro plugin pero como les digo esta noticia me acabo de acordar y me pareció muy interesante que dentro del ecosistema se están volviendo a generar estas grandes adquisiciones como pasó en 2020 que por ahí estuvo Stellar WP arrasando con compañías y se hizo con varios de los grandes plugins como Lerdas ellos son los mismos de IT Security los de Stellar WP que son los que también dueños de Likey Web una de las empresas de hosting que tienen data center en Estados Unidos más grandes que hay entonces muy interesante estas adquisiciones y bueno RunMap el que utilice otro que es el Lerdash que de hecho Lerdash hace parte de Stellar WP lo que les hablaba esta compañía y bueno también una vulnerabilidad por favor actualízale a 4531 donde ya corrigen todo Bookomer Follow Emails eso también es un plugin premium donde bueno es para hacer seguimiento de las compras a los clientes también actualizar ok bien por acá vamos a ver y veo que siguen llegando personas por ahí tenemos Andrés Ortega saludos de Ecuador de que me perdí acabo de llegar tranqui Andrés pues ahí puedes ver la repetición pero de momento estuvimos hablando en la parte inicial del cumpleaños de Wordpress un poco comentando estos 20 años de Wordpress también tuvimos el cumpleaños de Elementor que son 7 años de Elementor y bueno por ahí compartir el enlace por si quieres acceder a alguna licencia de Elementor que están con grandes descuentos bien vamos a seguir acá bajando para terminar con el tema de las vulnerabilidades y pasar con las consultas y preguntas de su parte bien también después tenemos plugins que no han parcheado las vulnerabilidades al día de hoy por lo menos EMS es otro gran plugin para montar digamos academias online yo soy más de en este caso del AirDash pero Tutor sé que es un gran plugin y bueno vamos a ver dice que ya se actualizó hace un día lo más probable es que ya hayan corregido la vulnerabilidad aquí dice que no la habían corregido yo creo que ya como la hicieron hace un día y este reporte imagino que lo hacen mucho antes pues ya han corregido vamos a ver aquí dice que mayo 30 fue el día de ayer y tenemos mira aquí está update security y probment o sea que si ya han corregido la vulnerabilidad en la versión 2.2 o sea que si usas este plugin actualiza bien vamos a ver que más plugins tenemos yo no recuerdo haber visto otro relevante la verdad que me parezca relevante a mí como saben siempre trato un poco de revisar esto antes de hablarles y pues ir directo al grano vamos a ver que más tenemos en los Teams vamos a ver ahorita que lleguemos a la parte de Teams Hash1 verdad ni conozco ni idea Viral tampoco digamos que aquí hay temas que no no conozco o sea que bueno yo creo que esto ha sido por las noticias de hoy la verdad muy interesante lo que vimos ahí en cuanto a Randmack y esta compañía de hecho vamos a ver acá Stellar para que vean quién es Stellar WP porque bueno yo ya les he comentado de ellos pero Stellar WP son los dueños de varios plugins mira iTunes Evans Calendar Resting Content Pro que yo lo utilizo en mi academia Cadence me encanta este tema Cadence GiveWP el mejor plugin para hacer un sistema de donaciones ¿no? y ConnieWP que esto tiene que ver creo que es con hosting y Lairdash Lairdash es una gran también mira si esto tiene que ver con Boost Boosting WooCommerce Plugin esto es para plugins de WooCommerce interesante este no le conocía la verdad y bueno ahorita tenemos a GroupOne que también sigue creciendo y ya se ha hecho con WP Rocket y ahorita con Randmack SEO con Randmack SEO o sea que interesante lo que se ve en el ecosistema siempre que menciono cuando estas compañías grandes adquieren plugin esto lo que nos garantiza es que va a haber mucho desarrollo a futuro o sea que el plugin no va a desaparecer y esto es muy importante para nosotros que creamos proyectos porque así vamos eligiendo qué plugins trabajar y sabemos que van a estar en el largo plazo porque a veces hay plugins por ahí que aparecen y de repente nos dejan de desarrollar y ahí es donde uno se cuelga y le toca buscar alguna alternativa que igual viene bien estar atento a las alternativas pero cuando ya nos garantizan que hay una gran empresa por detrás metiendo el fondeo que es el dinero para desarrolladores y haciendo marketing pues esto viene muy pero muy bien bien bueno nuevamente quiero recordar igual acá para los que se quieran sumar a la academia premium como ya saben impactowp.com y recuerden utilizar el cupón fundador para que de esta manera obtengan ese 50% de descuento que les estoy dando aún como les digo ya estamos prontos a terminar los 100 cupos disponibles a ese precio y pues bueno ya después ya saben que va a estar subiendo ok porque ya se viene mucho más contenido también voy a agregar otros plugins todavía no los voy a agregar porque bueno todavía estamos dando el descuento pero ya cuando subamos ya vamos a subir el precio si se van a agregar un par de plugins más y también van a seguir saliendo nuevos cursos como lo comenté estoy sacando el curso de la creación de este proyecto y ya se vienen otros cursos también como optimización SEO con SEOPress vamos a estar utilizando SEOPress y después de eso vamos a estar haciendo lo que son embudos de venta embudos de venta y es donde vamos a explicar cómo crear una landing page cómo crear una página de gracias en un embudo de ventas y después vamos a estar configurando ya con eso lo que es un CRM todo el tema de automatización de correos electrónicos un autoresponder que yo acá lo que yo utilizo de hecho si tú llegaste a este live a través del correo electrónico que yo envía a mi lista de suscriptores yo lo estoy lo que estoy utilizando es Fluency Reign que Fluency Reign tiene lo que es su plugin oficial gratuito que digamos es limitado pero funcional sirve perfectamente y ya con la opción pro que tenemos en la academia pues puedes obtener todos los beneficios como integración con WooCommerce Elementor y demás o sea que bien interesante todo este aspecto bueno la verdad veo que hay usuarios ahí conectados me gustaría que me envieran ahí primero que todo quisieran me gusta ahí dale manito arriba para que el algoritmo siga recomendando el canal el directo y sigamos creciendo como comunidad también recordarles que bueno hemos llegado al hito de 23 mil suscriptores aquí ya lo tenemos mira 23k de suscriptores nuevamente quiero darles gracias porque llegamos justo en el momento donde WordPress cumple 20 años donde también Elementor está celebrando sus 7 años y aquí la comunidad de WordPresseros de aquí del canal pues estamos celebrando los 23k de suscriptores la verdad es un hito que pues uno cuando inicia en un canal no piensa llegar a estos números pero bueno con trabajo constancia y yo creo que con la convicción de que se está compartiendo buen contenido de que se está creando comunidad porque yo al final también sigo aprendiendo como siempre comento yo no me las sé todas y lo que hago es también siempre aprender yo mantengo en modo beta ese es mi lema mantengo en modo beta siempre mejorando bien por acá tenemos ahorita Cedigraf ¿qué tal? ¿cómo estamos? nos saluda desde Perú qué bueno eso recuerden dar manito arriba allí para que el algoritmo nos ayude y también suscribirse al canal ahí debajo de mi cámara está apareciendo el QR para que se sumen a Telegram ya comenté que yo a veces hago directos por ahí random digamos que yo siempre hago dos directos en YouTube cada 15 días digamos que este mes este es el tercero porque bueno tiene 31 este es el tercero que hago pero también hago directos por ahí random en algún momento de la semana digamos cuando no hago directo en YouTube en el canal de Telegram los hago y últimamente he estado interactuando con muy buenos usuarios ahí que hacen preguntas muy interesantes pero también que me comparten mucho el otro día hablaba no recuerdo su nombre pero con alguien de Venezuela que tiene su agencia de diseño está trabajando con Bricks y me estaba compartiendo cosas buenísimas yo aprendiendo muchísimo como siempre el otro día también tuvimos un usuario de Perú que me estaba preguntando cosas de academias online que estaba interesado en hacerla le recomendé Lerdash porque estaba viendo mi curso que tenemos acá dentro de acá dentro de YouTube tengo un curso en Lerdash ¿no? un curso que ya se grabó hace tiempo pero digamos que la base sigue siendo la misma con algunos matices dependiendo de cómo vas a configurar pero está muy interesante bien por ahí tenemos también vamos a saludar a Jorge Luis Bastidas Tobar un saludo especial desde Colombia que es grande allí Jorge Luis ¿cómo estamos? gran saludo por ahí gracias por conectarte bueno ¿qué más les puedo comentar acá al respecto? bueno simplemente que bueno nada me gustaría ya escuchar sus consultas y preguntas vamos por aquí a colocar en la presentación de sus preguntas tenemos una media ahorita para atender sus consultas y si no pues bueno yo les puedo seguir hablando acá de cualquier otra temática alrededor de WordPress o si me quieren hacer una pregunta acerca de no sé de WordPress en general o Elementor WooCommerce Lerdash los LMS que pronto también no sé si tú estás interesado en crear una academia online y no quieres crearla quieres ahorrarte ese proceso voy a estar sacando de hecho un servicio de creación de academias online la verdad me lo estaban solicitando muchísimo de hecho ya tenía un par de clientes con ese servicio donde bueno han digamos solucionado todo su tema básicamente porque han visto mi curso de Lerdash y me han escrito de que ellos no quieren hacerlo que quieren justamente contratarme a mí bueno la verdad ha sido más que exitoso el trabajo y eso me ha dado pie a que prontamente voy a sacar un servicio evidentemente va a ser limitado creo que voy a poder tener máximo uno a dos personas mensuales porque claro yo tengo el canal tengo la academia tengo que seguir grabando también tengo otros proyectos y bueno justamente pues eso es por lo menos el tema de que bueno que no puedo atender muchos clientes mensualmente con el servicio de esto si estás interesado simplemente puedes ingresar a impactowp.com y de momento me puedes enviar aquí a través del formulario de contacto si estás interesado en que yo te cree tu área de miembro ahí ya pues miramos a ver que el proyecto que quieres hacer hacemos una cotización y de esa manera vemos si podemos trabajar juntos y pues que te ahorres ese trabajo de crearte todo es que el otro día que atendía un cliente él me hablaba que hizo muchas cosas o sea no es solo publicar el contenido páginas de inicio de sesión restablecer contraseña que se envíe el correo si estás utilizando una pasarela no sé como Hawkmark cómo la conectas cómo se crea el usuario o cualquier otra pasarela hay un montón de procesos por detrás que evidentemente pasan y pues hay que tener el conocimiento y a veces las personas van a lanzar un curso digital y pues quieren lanzarlo rápido y cuando se topan con el tema de su área de miembros pues ahí es donde queman mucho tiempo y bueno simplemente para que puedan hacerlo bien vamos a saludar por acá tenemos a Nelson Ávila saludos de de Honduras qué bueno cómo estamos Nelson bienvenido por acá Honduras yo conozco ahí como ya he comentado no sé si tú eras el que estaba el otro día pero yo simplemente en Honduras yo estuve en San Pedro Sula ¿no? comiendo ahí las famosas baleadas las famosas popuzas también estuve comiendo anafre de frijoles que eso sí fue ya en Copán pero bueno muy rico qué bueno la verdad la gastronomía de Honduras la gente muy buena onda tengo un gran amigo hermano allá que siempre estoy en contacto con él entonces gran saludo a Honduras por ahí dice por acá Nelson Fabián con ese pago de 60 ¿qué obtiene? bueno como lo comento igual te voy a invitar a que veas el video ahí lo comento todo pero te puedo resumir aquí rápido vas a acceder acá a la Academia Premium donde bueno primero que todo vas a obtener pues cursos Premium evidentemente digamos que dentro de YouTube está el de tienda online que es totalmente libre pero lo tenemos acá para que lo veas sin distracción tenemos curso de Custom Postal para que puedas crear diseños personalizados actualmente el curso de reservas con G-Appointments curso desde cero de WordPress el curso desde cero de Elementor y pronto va a estar saliendo como digo el curso de creación de sitio web tipo corporativo o sea digo tipo porque es típico como ya una empresa pero enfocado a venta de diseño web donde explico todo el tema de animaciones este curso empieza a salir ya desde mañana porque ya tengo casi ocho videos grabados y mañana empieza a salir y ya estoy casi por terminarlo ok y adicionalmente pues tienes acceso a los Live Premium que hacemos dos Live al mes Premium donde accedes directamente a mí pues a que me hagas tus preguntas hay micrófono abierto posibilidad de compartir pantalla de hecho esto hace parte de la comunidad privada en Discord y tenemos pues aquí los recursos Premium todos los plugins Premium a los que puedes acceder para que puedas replicar los proyectos que estamos creando nosotros acá dentro de la dentro de la academia pero también para que puedas utilizar en tus proyectos tenemos pues Astra Pro Automator Elementor Pro Fluency Reign todo el tema de seguridad tenemos WP Rocket tenemos acá toda la suite de Jet Jet Engine Jet Review o sea toda la suite de Croco la tenemos también disponible y tenemos Jeff Front Builder formularios avanzados suscripciones de WooCommerce adicionales para Elementor copias de seguridad también y bueno simplemente por acá tenemos el tema acá de demos donde puedes descargar el tema simplemente de tienda puedes descargar lo que es el clon de la tienda e instalarlo tenemos también el demo de reservas justamente el de reservas con Jet Appointment basado en una barbería y otras descargas como Custom Post Type traducción de Elementor Metabox taxonomías y acá la opción de cómo unirte al servidor privado de Discord que mantiene súper activo la verdad bien ahí te lo resumo igual te puedes ver acá el video acá te voy a dejar dentro de la presentación impactwp.com diagonal premium dale rápido porque la verdad ya estamos ahí al límite de los cupos o sea ya estamos terminando bien dice por acá Cedigraf quisiera saber con qué plugin puedo hacer un carrusel de post con diseño personalizado la verdad con Elementor Pro lo puedes hacer déjame contarte que Elementor Pro vamos a ir aquí a los vamos a ir web creation vamos a ir a los widgets Elementor Pro actualmente tiene algo que se llama look builder con el look builder vamos a ver dónde lo tenemos el look builder look builder vamos a ver look builder pero de hecho si quieres vamos a ingresar acá a esta web y me voy a hacer dice que quieres hacer un carrusel de post con diseño personalizado bien mira que yo acá tengo lo que es mi blog entonces yo me voy a hacer un carrusel de post para esto simplemente voy a ir aquí a mi escritorio es bien sencillo la verdad nos venimos acá a Team Builder y aquí en Team Builder yo me puedo crear lo que es un loop item y este loop item yo me lo puedo añadir lo voy a decir que es un loop item para los post y vamos a colocar aquí post loop y le voy a crear plantilla entonces yo aquí me voy a crear lo que es la cajita primero la cajita es lo que tiene pues en este caso el elemento entonces yo me puedo aquí añadir mi cajita simplemente puedo añadir algo muy sencillo simplemente voy a decir que post title y vamos a colocar puede ser un post excerpt y después vamos a colocar un botón botón que diga leer más como un botón donde vamos a hacer leer más el diseño puede ser lo que tú quieras y yo aquí a esta cajita le voy a dar así también como algo rápido un tipo de borde con una esto y le damos aquí un radio de 20 que nos quede circular y en avanzado rapidito como les digo aquí voy a hacer algo rápido es para que vean que se puede hacer le damos 2 y listo yo creo que esto está bien bueno es más pudiera yo agregarle aquí una imagen el future image aquí para que agarre el future image y ya lo tenemos listo digamos que esté en nuestra cajita yo le doy clic en publicar después me voy acá en salir y ahorita ya me puedo venir no sé a mi página en este caso a mi página no sé voy a ir aquí a mi blog donde tengo la página de blog y aquí vamos a ir al archive y voy a incluir ahorita lo que se llama un loop item tipo carrusel así es bien sencillo aquí lo que tenemos es vamos a ir a loop y aquí tenemos el loop carrusel entonces yo me lo puedo arrastrar aquí y simplemente le digo que pues yo tengo mi loop que se llama post y aquí en post él ya me lo lee y mira como pues ya tenemos aquí simplemente todos los temas aquí yo ya pudiera pues configurar un poquito para que esto se vea de otra manera el query pues le digo que las entradas y mira como va pasando ya en carrusel ya después puede venir la navegación yo que quiero aquí tengo como flechas aquí puedo colocar paginación estilo vamos que la navegación esto quede de otro color mira aquí ya tenemos las flechas verdes inside outside y bueno de esta manera lo tenemos si ves ahí espero para cedigran mira que me creó un carrusel muy rápido el diseño pues pudieras personalizarlo pero mira esto es para los posts lo mismo aplicaría para book commerce también se puede hacer o sea no hay ningún problema o sea que y si es un post pues también puede hacer con etiqueta dinámica para otro post time o sea que con elementos lo puedes hacer esto lo puede llevar a otro nivel si utiliza jet engine jet engine trae lo que son los listing que es lo mismo también lo puedes hacer un poquito más avanzado porque elementos todavía le falta trabajar más en otras opciones pero ahí espero que para cedigraf vistes como te puedes ver la repetición y hacer un poquito algo más personalizado pero ahí vistes que hice algo muy rápido y lo pudimos lograr así sencillito bien vamos a leer por acá dice así mero baleadas pupusas de nuestros platos vivo en la capital que bueno Nelson gran saludo tengo clientes potenciales en áreas como educación salud comercio lo apoyan en ello claro que sí Nelson en la academia pues ahí tiene la comunidad privada dentro de discord de hecho acá te voy a mostrar el discord donde tú puedes hacer tus preguntas de hecho déjame por acá comentamos así mira acá yo tengo discord donde bueno tenemos aquí mira general donde pues estamos interactuando de hecho ayer estuvimos interactuando aquí con usuarios mira que le explicamos cosas básicas y tenemos el foro de preguntas donde bueno hace 7 horas aquí con el gran Nelson estamos interactuando mira a mí aquí respondiendo con capturas de imagen cualquier pregunta y adicionalmente aquí tenemos la sala premium donde hacemos dos directos mensuales generalmente lo hacemos los viernes donde bueno accedes con micrófono abierto puedes compartir pantalla y demás adicionalmente tienes una sala de coworking donde te puedes conectar en cualquier momento quedar con algún usuario ya sea con no sé con alguien de la comunidad que se quieran conectar a charlar a verse en video y demás incluso yo hay veces en semana cuando no tengo tanto por grabar o de pronto tantos trabajos por hacer pues me conecto a veces una horita en el día así yo de repente me conecto no es algo que avise sino que me conecto y si ves que estoy conectado puedes interactuar conmigo motivo es algo muy random no es que tenga un día específico los días específicos son los de los directos que siempre me conecto o sea que dale allí si te interesa que estás totalmente invitado acá para Nelson bien por ahí Andrés bueno Andrés borró un mensaje no sé qué nos estaba diciendo dice Ivi los plugins los demos son de gran valor pero la y la academia son increíbles vale la pena 100% y bueno Ivi sabemos que es una crack de las ventas ya los demos que yo les comparto aquí de hecho que ya pronto le voy a subir este porque imagino que Ivi ya debe tener cliente a este demo ella siempre es una crack de las ventas y como siempre agradecer también por sus testimonios que da acá la verdad ella siempre apoya mucho la comunidad con su experiencia eso la verdad me gusta y bueno aquí tienen estos demos simplemente los pueden convertir ya saben acá de hecho en la página dentro del premio mira que aquí está ella es Ivi aquí tiene un testimonio aquí tenemos a la chef marina ella es una chef mexicana tenemos acá Ángela que es una diseñadora en Venezuela está le ha ido muy bien también de que entró a la academia aquí tenemos el gran Asdrúbal es un venezolano que está en Portugal también está creando su agencia tenemos aquí a Tony de España tenemos acá creo que es José de México y bueno aquí Nelson de Colombia es un docente que también bueno dedica a enseñar también lo que es el tema de diseño pero también hace proyectos muy interesantes en Colombia sé que estuvo haciéndole webs a grandes compañías a loterías estas loterías por ahí una vez vimos un proyecto muy interesante y bueno aquí tienen la página ya saben pueden ingresar a impactwp.com diagonal premium y utilizar el cupón fundador muy importante mira que cuando yo voy al botón de pago voy a acceder al formulario al checkout digamos en este caso vamos a colocar aquí al checkout de Huckmar y aquí tenemos cupón de descuento y colocas fundador para que el sistema te aplique el 50% y solo pagues 60% por el año ok 60% por el año y eso se va a renovar de manera anual digamos que no hay renovación automática aquí tienes todo el tema sin renovación automática aún para los fundadores ya después del año igual yo te voy a seguir conservando el mismo precio si eres fundador si no es fundador pues ya vas a pagar un precio más alto ya estamos muy cerca queda más o menos creo que unos 12 cupos nomás para cumplir los 100 miembros o sea que si estás interesado sería este el momento ideal Nelson bien dice por acá Andrés dice ¿has usado JetEngine para consumir APIs privadas? bueno actualmente no no he utilizado JetEngine para consumir APIs privadas pero no es digamos que no debe ser complicado además porque bueno dependiendo también cuál es el tema con JetEngine y qué API quieres consumir igual también tienes Make puedes hacer una integración con Make o también con Automator Automator WP también te puede llegar a conectar a APIs pero no todavía no he sacado APIs privadas una vez hice una prueba muy pequeña pero fue hace rato y no la verdad no he hecho la todavía digamos que a futuro esperemos a medida que vayamos digamos abarcando toda la temática básica y nivel medio pues vayamos haciendo este tipo de ejemplos ¿no? cómo consumir APIs privadas y demás con JetEngine porque su query builder es una pasada de hecho ahorita están metiendo ya inteligencia artificial hoy vi un video hoy estaba viendo un video en el canal oficial de CrocoBlock vamos a colocar aquí CrocoBlock y estaba saliendo un video ya con AI o sea ya tienen todo el tema mira este creando Dynamic Cell Notification with Advan SQL Query AI JetEngine o sea que se vienen grandes cosas con el tema de AI inteligencia artificial también para JetEngine y bueno sí sé que tienen me encanta el SQL o sea el query builder ¿por qué? porque puedes hacer consultas directas a la base de datos y sacarlas en el front en eso es buenísimo y bueno esperemos más adelante tener cositas así como ya bien avanzadas como habla aquí Andrés por acá dice Ivi bueno le está contestando a Nelson bueno ahí gracias como siempre por la respuesta y el apoyo Ivi ahí ya siempre muy muy crack y bueno sé que por aquí van a haber varios miembros de la comunidad privada o la comunidad premium si quieren de pronto ahí comentar cosas pues bueno lo pueden dejar o ya saben pueden hacer preguntas yo voy a estar por aquí tomando algo de mi bebida y voy a quedar atento a sus consultas bien por aquí estamos tomando un rico y elizoso mate no sé de ustedes para los que dependen en qué país estén por aquí estoy tomando un mate de hecho en una guampa se le dice acá donde estoy o matera creo que se le dice así en Argentina guampa en Argentina guampa se le dice acá en Paraguay y bueno esto es un mate de palo santo por cierto me han dicho que es buenísimo esto y el mate sabe muy rico o sea que para los que saben de mate pues bueno acá en el país que estoy se le dice guampa pero sé que en Argentina se le dice matera y en Uruguay creo que también se le dice matera no estoy seguro pero bueno aquí estamos tomando un poco de esta bebida caliente como saben me encanta la bebida caliente yo soy muy fan del café pero ya durante el día me tomé mi ración de café digamos así que es casi mi termo entero saben que siempre les comparto mi termo entero que es casi un litro y bueno ahorita estamos tomando matecito ya que bueno acá también ya está empezando a ser como fresquito rico y pues en esta hora de la noche ya cae muy bien bien por ahí tenemos a Grupo Sil ¿qué tal? ¿cómo estamos? gran saludo a Grupo Sil no sé si tienen alguna consulta todavía tenemos unos minutos más bueno hoy veo que no hay tantas consultas recuerden ahí darle manito arriba a los que han llegado para que YouTube siga recomendando este directo simplemente ahí agradecería que me puedan apoyar con eso bueno no sé más si quieren que les colabore alguna pregunta acerca de la Academia Premium o por qué no si tienen preguntas si tú eres alguien que ha comprado también una oferta de hosting a través de mi enlace pues este es el momento el live donde puedas hacer tus preguntas que tengas acerca de lo que es la tienda de Michify que de hecho hoy no abrí la tienda por cierto vamos a abrirla Michify esta tienda que también la tenemos dentro de la Academia Premium tipo clon pero digamos que también yo tengo una un video uy mira que por acá esto lo tenemos ah claro es que yo estuve trabajando otras cosas con esto por eso está así pero ahí vamos a vamos acá rapidito voy a iniciar sesión claro es que estuve probando otros temas y por eso está así es que también en Michify yo suelo probar muchas cosas la verdad a veces igual porque si no restablece el demo pero bueno lo tenemos así por un tema de vamos acá simplemente voy a iniciar sesión y de esta manera vamos a ver como claro yo estuve instalando un plugin para hacer unas pruebas y por eso tenemos a Michify así pero no no os preocupéis que ya vamos a restaurarlo y lo dejamos como debe ser de hecho creo que es acá en apariencia temas yo como que instalé que fue ah claro es que yo estuve probando no sé qué cosa pero bueno acá se me activó el tema por default y aquí ya lo tenemos perfecto yo creo que aquí ya regresó el diseño que es este es el diseño aquí tenemos el diseño y bueno no sé si tienen alguna consulta también acerca de Michify cualquier la que tenga consulta de algún problema que esté teniendo o con su correo con su hosting pues bueno este es el momento ideal ahí no sé si me quieren ahí comentar algo adicional voy a quedar acá atento a sus consultas bien bueno entonces bueno ya que para los usuarios que han llegado les recuerdo que bueno estamos hablando de la parte inicial de los 20 años de WordPress ya 20 años de este gran gestor de contenidos y si tú eres un usuario de WordPress pues haces parte de este hito de WordPress porque estás apoyando este software libre y también comento que Elementor Elementor está cumpliendo sus 7 años 7 años de Elementor buenísimo están con grandes descuentos por cierto entonces puedes aprovechar por ahí los grandes descuentos de compartir el enlace por cierto el enlace que sería Impacto WP diagonal Elementor si quieres comprarte alguna licencia a través de mi enlace pues muchas gracias por ahí apoyar y bueno con eso me está invitando a un café directamente entonces por ahí dejo el enlace por acá Cristian Marcelo hola Fabián un gran abrazo desde Chile ¿qué tal Cristian? ¿cómo estamos? gran saludo por acá que bueno poder saludarte también ya sabes si tienes alguna pregunta estamos en este preciso momento respondiendo dudas preguntas acerca de WordPress WooCommerce Elementor y como te digo aquí tenemos todavía unos 10-15 minuticos más de este directo como digo me gustaría poder leerlos si quieren ahí enviarme algún aporte también algún plugin que quieran que revisemos aquí de manera rápido que yo les dé mi opinión como saben pues yo estoy activamente viendo plugins pero también pues quiero conocer plugins no me los puedo conocer todos evidentemente entonces a veces yo estoy conociendo muchos plugins de hecho acá cuando uno suele entrar a esto yo le quiero colocar acá en la parte Browx y le coloco New New y creo que me dan los plugins nuevos aquí mira esto me está dando los plugins nuevecitos mira 10 instalaciones activas así aquí podemos ver los plugins nuevecitos que están apenas aprobando en el repositorio se pueden ver aquí a través de esta query que coloco en la arriba que es New dice por acá Cristian consulta en el caso de la barbería se puede integrar alguna forma que indique en un mapa el listing claro sí obviamente se puede hacer un listing con JetEngine digamos que yo en la barbería no estoy explicando eso pero con JetEngine tú puedes hacer un listing que se conecta a Google Maps por cierto acá con CrocoBlock digamos que vamos a ir acá a CrocoBlock y ver es que acá se puede hacer vamos a Health Center y podemos hacer algo que tiene que ver con listing vamos a ver claro tú puedes hacer un listing mira listing calendar listing vamos a colocar un listing de maps yo sé que se puede hacer un listing bueno acá vemos with map listing mira se puede hacer un listing justamente de maps donde tú puedes hacer pues para que tenga las ubicaciones de hecho también bueno se pueden hacer varias cosas pero si puedes hacer un listing de Google Maps para que puedan aparecer digamos las ubicaciones no diga ejemplo los barberos en Concepción y que puedan filtrar por zona aparezca en un mapa sí sí también o sea es algo digamos un poquito ya más complejo pero o sea más complejo me refiero a la hora de plantearlo pero se puede hacer porque en este caso como es dice neighbor porque claro vas a necesitar también lo que es la conectarte a la API de Google o sea en sí para poder hacer estos filtros porque ahí estás haciendo consultas a la API de Google esto ya es digamos una política de Google sé que de manera gratuita lo vas a poder hacer ellos están unos créditos gratuitos y ya después de ciertas peticiones pagas el API a Google Maps que eso hace parte de Google Cloud y ya está pero mira que lo que te quiero decir es que JetEngine tiene la función para hacer listing o Google Maps por cierto mira que aquí lo tenemos en en Google Maps external source todo y vas a poder hacer un listing de acuerdo a esa query y obviamente como tú dices ya después tienes un tema de geocalización que te puedas conectar a una API de geocalización pero de poder puedes y es simplemente plantearlo y poder desarrollarlo y ya está o sea no pero mira checking mapping listing content blocker bueno en fin puedes tener de hecho acá mira que interesante porque yo sé que si eso se puede mira aquí como ya va colocando y todo el tema pero si y pues ya los filtros con JetSmartFiltres puedes hacer esos filtros pero si es muy interesante lo que planteas Cristian y si se puede lograr se puede lograr lo que mencionas como te digo eso si hay que trabajarle y plantear bien el proyecto para pues poder lograr allí porque aquí vamos a hacer cosas que no requiere o sea no vamos a programar como tal código pero si requiere saber conectar varias herramientas y en este caso con el plugin insignia que bueno JetEngine cada vez se vuelve una súper navaja suiza y la verdad es muy interesante como cada vez esto nos permite hacer muchas más cosas y como dije esperemos que a futuro mira aquí tenemos el map mira como se puede hacer un listing y aquí pues jalando mira como se puede colocar y va apareciendo no sé exactamente lo que tú quieres hacer pero mira que de hecho hasta se puede hacer un tipo tooltick que colocas el mouse y aparece la publicación relacionada o no sé o la barbería relacionada como estamos viendo allí simplemente también se puede hacer porque se hace un listing relacionado a las ubicaciones y ahí tú puedes hacer este listing grip con esto entonces mira que esto se puede lograr o sea que sí o sí se puede hacer simplemente es plantearlo bien y trabajarlo o sea que ya ese mismo es eso mismo sí totalmente como mira que hasta lo colocan aquí porque pues es una de las cosas que sabemos que o los de Croco lo saben que se puede hacer o sea que está perfecto dice JetEngine funciona con Elementor pensé que solo funciona con Divi no de hecho JetEngine no funciona con Divi JetEngine viene para el editor acá lo podemos ver mira que ellos vienen para Gutenberg mira muchos de los plugins vienen para Elementor pero aquí puedes ver que muchos son para Elementor y Gutenberg Elementor y Gutenberg y recientemente ya están haciendo compactibilidad con Briggs también con el constructor Briggs pero con Divi no funciona ahí para Bastian no con Divi no funciona JetEngine hay unos que se llaman Divi Engine creo que es el que tiene con muchas funciones creo que Divi Engine creo que es que se llama Divi Engine mira Divi Engine creo que es el que se utiliza para Divi que es como que trae cosas no sé si similares yo la verdad hace mucho tiempo pero yo sé que este trae como que le potencia todas las funciones a Divi me parece que muy parecido a JetEngine no estoy seguro pero bueno aquí tenemos si hay a JetFilter Membership si trae muchas cosas sé que lo conozco yo Divi como saben no utilizo hace mucho tiempo entonces no estoy muy desconectado digamos del ecosistema de Divi ahorita mismo con Elementor Gutenberg y ya Briggs que bueno están teniendo Briggs mira acá Briggs ya lo que es están teniendo ya integraciones con Briggs mira de la versión 3.1 ya tienen una integración con Briggs si no estoy mal lo que es Croco lo podemos colocar aquí JetEngine JetEngine ya está teniendo integración con Briggs entonces muy interesante de hecho porque la comunidad está haciendo mucha solicitud mira de hecho aquí ya dice como JetEngine tiene Elementor Gutenberg y la B de Briggs Editor ya lo han integrado bastante están integrando más de ese ecosistema y SmartFilter alguno que otro plugin hay que estar atento siempre a la documentación pero están integrando por acá dice Daniel Daniel Zurita con el plugin puedo hacer promociones dirigidas solamente a los usuarios que aún no compraron nada y solo para la primera compra sí claro o sea cuando tú me hablas de un WooCommerce yo creo que estás hablando de WooCommerce claro cuando dices puedo hacer promociones dirigidas solamente a los usuarios que aún no compraron claro los que no compraron es porque no han iniciado sesión entonces claro tú podrías tener un pop-up para el que no ha iniciado sesión pero aún así un cliente que no ha iniciado sesión va a poder ver la promo ya cuando inicie sesión pues ahí ya la promo no va a aparecer entonces de poderlo puedes hacer claro también si tú tienes una lista de suscriptores a los cuales todavía no son clientes pues le puedes enviar promociones con cupones específicos por cierto dice acá que uno compraron y solo claro y solo la primera compra de hecho ahí yo te recomendaría utilizar plugins hay plugin de cupones o sea en sí los cupones por defecto de 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 qué creo que de WooCommerce vamos a ver creo que no te permite como que tú lees la la lógica vamos a colocar acá coupons 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 y vamos a ver acá dentro de los cupones creo que el tema de cupones de WooCommerce vamos a productos análisis marketing aquí este no tiene la condición de la primera venta vamos a crear un cupón aquí rápido yo tengo el video de cupones te recomendaría que te lo vieras Daniel que está en el canal dice descuento fijo descuento por porcentaje y por producto pero restricciones de uso tenemos producto usuario mire que hasta por usuario de correo electrónico límite de uso si no entonces aquí yo te recomendaría utilizar uno como estos por ejemplo este advance coupons tiene muchas restricciones donde tú le puedes decir acá mira Bogo Deals Coupon Time Protect Against dice Grand Customer Store Credit Purchase Refund Order Organized WooCommerce Coupons este tiene varios mira puedes restringir cupones por usuario y rol aquí rol puedes decirle que solo los clientes puedan usar y que si no es cliente no Show WooCommerce Coupon de Quicked Order también o sea que sí tienes varias restricciones a nivel de coupons ahí ya debes de utilizar alguno como esto no este también mira Smart Coupon for WooCommerce o sea que aquí ya Smart como inteligente justamente todo el tema de cupones inteligentes o sea que te recomendaría alguno de estos plugins o que revises así como Coupons WooCommerce y aquí te van a salir varios con los cuales puedes utilizar esa digamos esa fase dinámica que si es un cliente que si es la primera compra se pueden hacer pero con plugins adicionales bien bueno espero haberle ayudado a Daniel dice por acá Reiner soy consultor solar y he tenido problemas con mi creación de mi página no he encontrado plantillas para editar gratis o de pago la cual me o de pago cual me recomiendas bueno Reiner primero que todo te voy a recomendar acá lo que es el plugin Envato 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 Elements trae más de 150 kits de plantillas gratuitas y son como 2000 y podríamos ver yo no estoy vamos a ver yo creo que yo lo tengo instalado acá mira no lo tengo instalado aquí no vamos a instalarlo aquí rapidito vamos a colocar Envato y vamos a ver si tú eres dices que soy consultor solar nada es que tú igual necesitas una página tipo como este proyecto que estoy creando mira que estoy creando aquí una plantilla donde bueno aquí vamos a vender servicios y tú necesitas algo donde puedas presentar tus servicios con Elementor si tú aprendes a manejar Elementor de base esto te va a quedar fácil de hecho yo aquí también a la hora de grabar este curso estoy explicando cómo en la página de inicio utilizo Envato pero después terminamos también cambiando muchas cosas entonces mira aquí en Envato te voy a dar un ejemplo mira este plugin tiene bastantes plantillas entonces mira aquí en Envato lo activo y digamos se tiene gratuitas eso sí si tú quieres de pago yo te recomiendo que accedas en Envato Premium pero mira aquí con las plantillas gratuitas hay muchísimas la verdad o sea aquí podemos ir a Template Kits Free Kicks y aquí tenemos muchísimas aquí puedo yo filtrar por educación technology health travel education creative trade service y hay de servicios aquí un montón mira de barbería recuerda que tú lo que estás buscando mira aquí puedo hacer una preview tú lo que estás buscando es un diseño que tú puedas adaptar por ejemplo este me va a cargar un diseño que es una barbería pero en sí yo puedo cambiar esto o sea a la hora de editar lo de la barbería le puedo colocar consultor solar le puedo colocar una imagen que esté relacionada a mi rubro yo siempre les digo es que busque una estructura que les guste y en base a eso ustedes van cambiando sus colores y todo no necesariamente tienen que encontrar algo digamos de no sé consultor consultor vamos a colocar aquí con cómo sería cons en inglés consultor sería vamos a ver cómo sería consultor cómo es ya ni me acuerdo es que bueno normal que no me acuerde cómo se escribe en inglés abrir traductor de google vamos a colocar aquí consultor sería consultor cómo sería en inglés no consultan ah vale consultan vamos a ver si aquí tenemos algo alguna plantilla que esté relacionada directamente con ah mira está esta social media consultan de hecho hay una relacionada digamos que ahí tú ya la pudieras adaptar en este caso reiner no habría ningún problema mira acá lo tenemos mira tenemos esta y pues bueno ahí tú ya la adaptarías mira social media consultan tú podrías adaptar colocar aquí algunas imágenes pero mira que es una plantilla gratuita que están en vato con el plugin en vato y simplemente pues comienzas a instalarlo dos podrías por qué no en vato elements bueno puedes ingresar a impacto wp sería impactowp.com diagonal punto con diagonal en vato diagonal en vato ahí ya se deja a través de mi enlace y si quieres comprar el premium puedes hacerlo y entras acá y aquí puedes buscar como esto vamos a buscar consultan pero dentro de wordpress para ver si tenemos algún kit aquí tenemos nos vamos a kit templates y aquí ya tenemos click kits que hoy aquí vas a encontrar muchos más evidentemente pero mira aquí tenemos de hecho consultan solar vamos a colocar aquí a ver si aparece qué tal que aparezca algo bueno investment pero bueno aquí aparecen algunas plantillas que pueda llegar a utilizar reinear o sea que simplemente aprender a manejar el constructor elementor elementor pro como digo yo en mi academia lo estamos explicando aunque si no estás dentro de la academia y quieres aprender igual dentro de mi canal está el curso de tienda online ahí hay unos videos donde yo explico cómo diseñar con elementor ahí también explico cómo se utiliza elementor evidentemente entonces ahí tienes recursos yo creo que opciones tienes ya que antes pues comenzar ahí a trabajarle a trabajarle para entenderlo ah estás en la academia reiner perfecto o sea que si estás en la academia te recomendaría ver el curso desde cero de elementor para que aprendas a manejar en este caso elementor y ya como te digo se va a estar publicando desde mañana el curso de la creación de esta web justamente y en breve van a tener este demo este demo que están viendo que les digo lo van a tener un clon para que lo puedan instalar y pues lo puedan adaptar cambiar colores y de todo pero claro y el curso les va a explicar yo cómo lo voy haciendo entonces desde mañana empieza a publicar el curso pero el demo yo creo que más o menos hasta la próxima semana ya lo van a tener disponible el demo porque pues el demo apenas lo estoy haciendo o sea ya lo tengo hecho pero estoy haciéndolo grabando el curso entonces ahí ya va a salir no hay ningún problema de hecho mira hago clic aquí me hace navegación acá y todo entonces este demo reiner que creo que ya me estoy acordando quiénes lo van a tener ahí también dice por acá y vi justo mister de lo que nos hablaba en el curso en la academia de cómo transformar plantillas de embato súper lo mismo con los demos súper fácil si de hecho acá dentro de este curso que hice curso Elementor desde cero yo aquí les hablo justamente aquí hay una una lección donde les hablo mejores plantillas diseños para Elementor aquí también les hablo de embato y más o menos ustedes cómo pueden ir convirtiendo esas plantillas de columnas de secciones y columnas a Flexbox que es lo que recomiendo trabajar y pues cómo comienzan a trabajar con ellas por eso es que el curso Elementor está aquí desde cero es por eso porque cada vez voy a ir añadiendo más videitos digamos que este curso no es definitivo siempre la idea mía es como hacer cursos base pero a medida futuro le vamos añadiendo videos de hecho hoy hoy grabé un video que se le va a añadir al curso desde cero de WordPress que es el video de cómo se configura un SMTP se lo grabé hoy o sea que ese video se publica mañana dentro del curso de WordPress desde cero y después ya aquí va a aparecer otro curso que va a ser el de página web tipo corporativa basada en servicios que es el que estoy haciendo aquí y bueno nuevamente explicamos todo el tema de Elementor con contenedores Flexbox todo el tema de con envoltura sin envoltura mira estas animaciones que estamos haciendo aquí cuando paso el cursor cómo se hacen estas animaciones que son efectos de movimiento también las animaciones de entrada todos estos carruseles de imágenes todo se está explicando en ese curso bien por acá dice Bastian hola Fabián cuáles son los beneficios de la academia ya lo comenté la verdad en este directo varias veces ya estamos a un minutico de terminar yo te recomendaría que visitaras en este caso impactwp.com diagonal premium la verdad les voy a compartir por aquí el enlace también para que lo tengan simplemente voy a compartirlo y así lo puedas ver en el video yo comparto todo y todo lo que estuve diciendo en este directo como digo acá está la academia los beneficios en los cursos premium evidentemente tenemos directos live premium para resumirte los live sesiones en vivo como esta donde tienen micrófono abierto posibilidad de compartir pantalla recursos premium como todo el tema de plugins a los que puedes acceder para que utilicen tus proyectos aquí ya no más el costo de la academia está digamos se compensa nomás con los plugins nomás Elementor Pro ¿cuánto te cuesta al año? te cuesta 59 casi lo que vale la academia al año y aquí ya tienes Automator que vale ciento y pico Fluency Ring que también o sea que ahí ya lo tienes cubierto pero eso asúmale que tenemos cursos tenemos soporte tenemos plantillas demos de hecho este repositorio de plantillas viene algo muy interesante vamos a tener muchas más vamos a tener JSON para landing pages embudo de venta también y esto que para mí no tiene precio de hecho esto va a ser lo más costoso acepto a la comunidad privada un acceso directo a la comunidad privada en Discord como la mostré ahorita acá hace un momento que tenemos foro privado tenemos un chat general foro privado de consulta la sala privada un coworking aquí tenemos las actualizaciones de plugin las notificaciones de hecho ahorita les notifiqué que estaba saliendo en directo mira el live que se publicó creo que hace un par de días atrás que hicimos el viernes pasado un live privado estos live duran mínimo hora y media que es grabada después de la hora y media de hecho este live nos quedamos ese día yo creo que no sé si nos quedamos cuatro horas y media ese día la verdad siempre suelo quedarme una hora y media es lo que se graba pero siempre suelo quedarme dos horitas dos horitas y media ahí ayudándoles me acuerdo que ya le estuvimos ayudando a un usuario que tenía un problema o sea que me quedé hasta que lo solucionamos entonces mira que hay mucho valor que estoy dando la verdad yo sé que por el precio hay muchos que me han escrito que está muy económico pero ya yo tengo mi objetivo 100 miembros fundadores cerramos y el precio va a subir y ya como les digo yo creo que ahí yo vi que alguien entró ahorita evidentemente alguien entró ahora no puedo ver quién es exactamente pero quedaban como 12 cupos si no estoy mal hasta la última vez que vi creo que 12 10 cupos por ahí o sea que tomen acción la verdad dice Bastián ¿dónde te podemos contactar? nada está en mi página de contactos si tienen acá impactowp.com diagonal contacto acá la tenemos igual en premium recuerde que acá tenemos las preguntas frecuentes si tienes preguntas frecuentes yo aquí las soluciono pero si tienes alguna pregunta demasiado puntual recuerda que a través del formulario de contacto de mi página web lo puedes hacer simplemente me envías por aquí el contacto recuerda colocar bien tu correo electrónico para poder contactarte ok bien yo creo que me voy a ir despidiendo la verdad como siempre agradecer a todos los usuarios que se conectan a este directo por seguir creando comunidad nuevamente quiero felicitarlos a ustedes también porque hemos llegado al hito de 23 mil suscriptores en el canal vamos a seguir creciendo esperemos que ustedes sigan compartiendo recuerden darle manito arriba a estos directos a los videos que estén viendo yo por aquí me quiero despedir como siempre deseándoles lo mejor de lo mejor y ya saben nos vemos en próximos directos y también a los que estén en la academia premium pues nos vemos dentro de la academia nos vemos chau 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 Gracias.